He aquí los efectos y las hermosas promesas que Jesús ha hecho a todos aquellos que mediten las horas de la pasión. Si alguien se pondrá a meditarlas y es pecador se convertirá, si es imperfecto se volverá perfecto, si es santo se hará más santo, si es tentado triunfará. Si sufre podrá encontrar en estas horas la fuerza, la medicina, el consuelo y si su alma es débil y pobre hallará un alimento espiritual y un espejo en el que mirándose continuamente se embellecerá y se hará semejante a Jesús, nuestro modelo. Es tanta la alegría de Jesús cuando se meditan estas horas de su pasión, que Él quisiera que de estas meditaciones hubiera al menos una copia en cada ciudad o pueblo para que se practicaran. Pues entonces sería como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que Él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas 24 horas de su vida. Y si se hicieran en cada pueblo o ciudad, al menos por algunas almas. Él mismo ha prometido que la divina justicia detendrá en parte sus divinos flagelos. Luisa Picarreta Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas en las que por nuestro amor quisiste padecer, tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima, hasta la muerte de cruz. A. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito ahora a la hora, y por las que no puedo meditar. Te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas, y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar. Vigésima primera hora, de la una a las dos de la tarde, segunda hora de agonía en la cruz, segunda, tercera y cuarta palabra sobre la cruz. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo, por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Crucificado amor mío, mientras contigo rezo, la fuerza raptora de tu amor, y de tus penas, mantiene fija mi mirada en ti, pero el corazón se me rompe, al verte sufrir tanto, y tú sufres atrozmente de amor y de dolor. Las llamas que queman tu corazón, se elevan tan alto, que están en acto de incinerarte. Tu amor reprimido es más fuerte que la misma muerte, por eso, queriéndolo desahogar, pones tu mirada en el ladrón que está a tu derecha, y queriéndoselo robar al infierno, le tocas el corazón, y ese ladrón se siente todo cambiado, te reconoce, te confiesa por Dios, y todo contrito dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y tú no vacilas en responderle. Hoy estarás conmigo en el paraíso, y de él haces el primer triunfo de tu amor, pero en tu amor veo que no es solamente al ladrón a quien le robas el corazón, sino a tantos moribundos. Ah, tú pones a tu disposición tu sangre, tu amor, tus méritos, y usas todos los artificios y estratagemas divinos para tocarles el corazón y robarlos todos para ti, pero aquí también tu amor se ve impedido. Cuántos rechazos, cuántas desconfianzas, y también cuántas desesperaciones, y es tanto el dolor que de nuevo te reduces al silencio. Quiero, oh mi Jesús, reparar por aquellos que desesperan en la divina misericordia, en el punto de la muerte. Dulce amor mío, inspira a todos confianza y seguridad ilimitada en ti solo, especialmente a aquellos que se encuentran en las estrechuras de la agonía, y en virtud de esta palabra tuya, concédeles luz, fuerza y ayuda para poder volar de esta tierra al cielo. En tu santísimo cuerpo, en tu sangre, en tus llagas, contienes todas, todas las almas, oh Jesús, por los méritos de tu preciosísima sangre, no permitas que ni siquiera una sola alma se pierda. Tu sangre grite aún a todas, junto con tu voz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra Mi Jesús crucificado y atormentado, tus penas aumentan siempre más. Ah, sobre esta cruz, tú eres el verdadero rey de los dolores, pero entre tantas penas, no se te escapa ninguna alma, sino que das a cada una, tu propia vida, pero tu amor se ve impedido por las criaturas, despreciado, no tomado en cuenta, y no pudiendo desahogar se hace más intenso. Te da torturas indecibles y en esas torturas va investigando qué más puede dar al hombre para vencerlo y te hace decir, mira, oh alma, cuánto te he amado. Si no quieres tener piedad de ti misma, ten piedad de mi amor. Entre tanto, viendo que no tienes nada más que darle, habiéndole dado todo, entonces ves a tu mamá que está más que agonizante por causa de tus penas, y es tanto el amor que la tortura que la tiene crucificada a la par contigo. Madre e hijo, os entendéis, y tú suspiras con satisfacción, y te consuelas viendo que puedes dar tu mamá a la criatura, y considerando en Juan a todo el género humano, con voz tan tierna para enternecer a todos los corazones, entonces dices, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. Tu voz desciende en su corazón materno, y unida a las voces de tu sangre, continúa diciendo, Mamá mía, te confío a todos mis hijos, todo el amor que sientes por mí, tenlo por ellos, todas tus premuras y ternuras maternas sean para mis hijos, tú me los salvarás a todos. Tu mamá acepta, pero son tantas las penas que te reducen al silencio. Quiero, oh mi Jesús, reparar las ofensas que se hacen a la Santísima Virgen, las blasfemias y las ingratitudes de tantos, que no quieren reconocer los beneficios que tú has hecho a todos, dándonosla por madre. ¿Cómo podemos no agradecerte por tanto beneficio? Recurrimos, oh Jesús, a tu misma fuente, y te ofrecemos tu sangre, tus llagas, y el amor infinito de tu corazón. Oh Virgen Santísima, ¿cuál no es tu conmoción al oír la voz del buen Jesús, que te deja como madre de todos nosotros? Y tú, vencida por su amor, y por la dulzura de su acento, sin más, aceptas, y nosotros nos volvemos tus hijos. Te agradecemos, oh Virgen bendita, y para agradecerte como mereces, te ofrecemos los mismos agradecimientos de tu Jesús. Oh dulce mamá, sé tú nuestra madre, tómanos a tu cuidado, y no permitas jamás que te ofendamos, ni aún mínimamente. Tennos siempre estrechos a Jesús, con tus manos, átanos a todos a Él, de modo de no perderle, de no poderle huir jamás. Con tus mismas intenciones quiero reparar por todas las ofensas que se hacen a tu Jesús y a ti, dulce mamá mía. Oh mi Jesús, mientras estás inmerso en tantas penas, tú abogas aún más por la causa de la salvación de las almas, y yo no me estaré indiferente, sino que como paloma, quiero sobrevolar sobre tus llagas, besarlas, endulzarlas, y sumergirme en tu sangre para poder decir contigo, almas, almas, quiero sostener tu cabeza traspasada y dolorida para repararte, y pedirte misericordia, amor y perdón por todos. Reina en mi mente, oh mi Jesús, y sánala, en virtud de las espinas que circundan tu cabeza, y no permitas que ninguna turbación entre en mí. Frente majestuosa de mi Jesús, te beso, y te pido que atraigas todos mis pensamientos para contemplarte, para comprenderte. Ojos dulcísimos de mi Jesús, si bien cubiertos de sangre, miren mi miseria, miren mi debilidad, miren mi pobre corazón, y hagan que pueda sentir los efectos admirales de vuestra mirada divina. Oídos de mi Jesús, y bien ensordecidos por los insultos, y las blasfemias de los impíos, pero aún atentos a escucharlos, a escuchar mis plegarias, y no desteñen mis reparaciones. Escucha, oh Jesús, el grito de mi corazón, el cual sólo se tranquilizará cuando lo hayas llenado de tu amor. Rostro bellísimo de mi Jesús, muéstrate, deja que yo te vea a fin de que de todos y de todo pueda yo desapegar mi pobre corazón. Tu belleza me enamore continuamente, me tenga siempre raptada en ti. Boca suavísima de mi Jesús, háblame, resuene siempre tu voz en mí, y que la potencia de tu palabra destruya todo lo que no es voluntad de Dios, que no es amor. Oh Jesús, extiendo mis brazos a tu cuello para abrazarte, y tú extiéndeme los tuyos para abrazarme, y haz, oh mi bien, que sea tan apretado este abrazo de amor, que ninguna fuerza, ni humana, ni sobrehumana pueda separarnos, así que tú quedarás siempre abrazado a mí y yo a ti, y mientras quedaremos abrazados, yo apoyaré mi cabeza sobre tu corazón, y tú me darás tu beso de amor, y así me harás respirar tu dulcísimo aliento, infundiendo en mí un siempre nuevo y creciente amor hacia ti, y conforme respire, respiraré tu amor, tu querer, tus penas, y toda tu vida divina. Hombros santísimos, de mi Jesús, siempre fuertes y constantes en el sufrir por amor mío, denme fuerza, constancia y heroísmo en el sufrir por amor suyo. Oh Jesús, no permitas que yo sea inconstante en el amor, hazme tomar parte en tu inmutabilidad. Pecho encendido de mi Jesús, dame tus llamas, tú no puedes contenerlas más, y mi corazón con ansia las busca por medio de tu sangre y de tus llagas. Son las llamas de tu amor, oh Jesús, las que más te atormentan, oh mi bien, déjame tomar parte en ellas, no te mueve a compasión un alma tan fría, y falta de tu amor. Manos santísimas de mi Jesús, ustedes que habéis creado el cielo y la tierra, ya estáis reducidas a no poderos mover más. Oh Jesús, continúa tu creación, la creación del amor, crea en todo mi ser vida nueva, vida divina, pronuncia tus palabras sobre mi pobre corazón, y transformalo todo, todo en el tuyo. Pies santísimos de mi Jesús, no dejen jamás, no me dejen jamás sola, hagan que yo corra siempre junto a ustedes, y que no dé un solo paso alejado de ustedes. Jesús, con mi amor y reparaciones quiero reconfortarte, por las penas que sufres en tus pies. Oh mi Jesús crucificado, adoro tu sangre preciosísima, beso una por una tus llagas, con la intención de poner en ellas todo mi amor, mis adoraciones, las más sentidas reparaciones. Una por una tomo estas gotas de tu sangre, y las doy a todas las almas, para que sean para ellas luz en las tinieblas, consuelo en las penas, fuerza en la debilidad, perdón en la culpa, ayuda en las tentaciones, defensa en los peligros, sostén en la muerte, y alas para transportarlas de esta tierra al cielo. Oh Jesús, a ti vengo, y en tu corazón hago mi nido, y mi morada, y desde dentro de él, oh mi dulce amor, llamaré a todos a ti, y si alguno quisiera acercarse para ofenderte, yo saldré en tu defensa, y no permitiré que te hiera, más bien lo encerraré en tu corazón, le hablaré de tu amor, a fin de convertir las ofensas en amor. Oh Jesús, no permitas jamás que yo salga de tu corazón, aliméntame con tus llamas, dame vida con tu vida, para poderte amar, como tú ansías ser amado. Cuarta palabra, Penante Jesús mío, mientras estrechada tu corazón me abandono, numerando tus penas, veo que un temblor convulsivo invade tu santísima humanidad, tus miembros se debaten como si quisieran separarse uno de otro, y entre contorsiones, por los atroces espasmos, tú gritas fuertemente, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A este grito todos tiemblan, las tinieblas se hacen más densas, y la petrificada mamá palidece, y casi se desmaya. Mi vida, mi todo, mi Jesús, ¿qué veo? Ah, tú estás próximo a morir, las mismas penas, tan fieles a ti, están por dejarte, y entre tanto, después de tanto sufrir, ves con inmenso dolor, que no todas las almas están incorporadas en ti, más bien descubres que muchas se perderán, y sientes la dolorosa separación de ellas, que se arrancan de tus miembros. Y tú, debiendo satisfacer a la divina justicia también por ellas, sientes la muerte de cada una y las mismas penas que sufrirán en el infierno, y gritas fuertemente a todos los corazones, no me abandonéis, si queréis que sufra más penas, estoy dispuesto, pero no os separéis de mi humanidad, este es el dolor de los dolores, es la muerte de las muertes, todo lo demás, me sería nada, si no sufriera vuestra separación de mí, ¡Ah, piedad de mi sangre, de mis llagas, de mi muerte! Este grito será continuo a vuestros corazones, no me abandonéis. Amor mío, cuánto me duelo junto contigo, tú te sofocas, tu santísima cabeza cae ya sobre tu pecho, la vida te abandona, mi amor, me siento morir, también yo quiero gritar contigo, ¡almas, almas! No me separaré de esta cruz, de estas llagas, para pedirte almas, y si tú quieres, descenderé en los corazones de las criaturas, los circundaré de tus penas, a fin de que no me huyan, y si me fuera posible, quisiera ponerme a la puerta del infierno, para hacer retroceder a las almas, que quieren ir ahí, y conducirlas a tu corazón, pero tú agonizas y callas, y yo lloro tu cercana muerte. Oh, mi Jesús, te compadezco, estrecho fuertemente tu corazón al mío, lo beso y lo miro con toda la ternura de la cual soy capaz, y para darte un alivio mayor, tomo la ternura divina, y con ella quiero compadecerte, cambiar mi corazón en ríos de dulzura, y derramarlo en el tuyo, para endulzar la amargura que siente, por la pérdida de las almas, es en verdad doloroso este grito tuyo, Oh, mi Jesús, más que el abandono del Padre, es la pérdida de las almas, que se alejan de ti, lo que hace escapar de tu corazón, este doloroso lamento, Oh, mi Jesús, aumenta en todos la gracia, a fin de que ninguno se pierda, y sea mi reparación en provecho, de aquellas almas que se deberían perder, para que no se pierdan, te ruego además, Oh, mi Jesús, por este extremo abandono, que desayuda tantas almas amantes, que para tenerlas de compañeras en tu abandono, parece que las privas de ti, dejándolas en las tinieblas, sean, Oh Jesús, las penas de éstas, como voces, que llamen a las almas, a tu lado, y te alivien, en tu dolor, Ofrecimiento, amable Jesús mío, tú me has llamado, en esta hora de tu pasión, para hacerte compañía, y yo he venido, me parecía oírte angustiado, y doliente que oras, reparas, y sufres, y con las palabras más conmovedoras, y elocuentes, suplicas la salvación de las almas, he tratado de seguirte en todo, ahora, debiéndote dejar por mis acostumbradas ocupaciones, siento el deber de decirte gracias, y un te bendigo, sí, Oh Jesús, gracias, te repito mil y mil veces, y te bendigo por todo lo que has hecho, y padecido por mí, por todos, gracias, y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada latido, por cada paso, palabra, mirada, amargura, ofensa que has soportado, en todo, Oh mi Jesús, quiero ponerte un gracias, y un te bendigo, Ah mi Jesús, haz que todo mi ser te envíe, un flujo continuo de agradecimientos y bendiciones, de manera que atraiga sobre mí, y sobre todos, el flujo de tus gracias y bendiciones, Ah Jesús, estrechame a tu corazón, y con tus santísimas manos, márcame todas las partículas de mi ser, con tu te bendigo, para hacer que no puedas salir de mí, otra cosa, que un himno continuo de agradecimiento hacia ti, nuestros latidos se tocarán continuamente, de manera que me darás vida, amor, y una estrecha e inseparable unión contigo, Ah, te ruego mi dulce Jesús, que si ves que alguna vez, estoy por dejarte, tu latido se acelere más fuerte, en el mío, tus manos, me estrechen más fuerte a tu corazón, tus ojos me miren, y me lanzan saetas de fuego, a fin de que sintiéndote, rápidamente, me deje atraer a la unión contigo, a mi Jesús, mantente en guardia, para que no me aleje de ti, y te suplico que estés siempre junto a mí, y que me des tus santísimas manos, para hacer junto conmigo, lo que me conviene hacer, mi Jesús, ah, dame el beso del divino amor, abrázame y bendíceme, yo te beso en tu dulcísimo corazón, y me quedo en ti, y me quedo en ti,